Esta es la República Argentina, señores. ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¡Felices Pascuas! Claro que viene, basta. Se denomina Efecto Manada, ¿no? ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. ¡La casa está en orden! Somos un gobierno de científicos. No deseos. Platónicos TV, donde la verdad es siempre de frente. Suscríbete. ¡Volvimos! Bienvenidos a la segunda temporada de Platónicos TV. En el programa de hoy... Nos tomamos todo enero porque creíamos que no pasaría nada. Y salvo que tomaron el Congreso de los Estados Unidos, se fue Donald Trump, hubo casi un golpe de Estado en Yanquilandia, se sigue muriendo la gente de COVID, lamentablemente se murió Abigail en Santiago del Estero, pero lo bueno es que en Argentina ya estamos todos vacunados. No todos estamos vacunados. Bueno, los esenciales sí. Un cura se enojó y noqueó a un obispo en Mendoza. Seguro se estaban peleando por ver quién violaba primero al monaguillo. La tierra está girando más rápido y creen que este 2021 será el año más corto de las últimas décadas. Miren, si pasa más rápido el gobierno de Alberto y de Cristina, que gire a mil por hora, con tal de que esto se acabe ya. En Cuba fomentan la cría y el consumo de roedores para matar el hambre. Acá sobran ratas en el Congreso, la Casa Rosada, la Legislatura, las gobernaciones, las intendencias. Miren, si a ustedes les interesan los roedores, les mandamos todas las ratas que tenemos. Vuelven las clases a pesar de que los sindicalistas se oponían al regreso de los chicos a las clases. Lo importante es que los chicos vuelvan y obtengan los conocimientos y no sean unos burros como estos. En Bahía Blanca adoptaron a unos niños africanos y los dejaron abandonados en la comisaría porque no eran lo que esperaban. Por lo visto esperaban chicos africanos rubios de ojos claros y les llegaron negros. Eso pasa por hacer las compras por correo compras y no por Amazon. Alberto Fernández se acó a pasear a Dylan en el helicóptero y a conocer el mar. Y esto fue publicado en la cuenta del perro. No, del que ladra, no del que gobierna. Realizan una manifestación para pedir la liberación de Milagros Salas y arranjan basura en los tribunales. Esa basura es nada más que la representación de Milagros Salas, que es una gran basura del ser humano. Se promulgó la ley para cambiar el nombre del Camino de Cintura por el de Diego Armando Maradona. Justo eso era lo último que había perdido Diego, la cintura. Fueron a comprar cocaína y le dieron harina y al descubrirlo mataron al dealer a puñaladas. Eso pasa por no ver la reputación como el mercado libre y no ir a denunciarlo a defensa del consumidor por estafas y ventas fraudulentas. Daddy Briba pidió a la oposición que paren con los ataques a su persona porque dicen que lo han hecho besar la lona. No, 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 Daddy, vos pediste que a los argentinos nos vaya muy mal y tus deseos son órdenes. Hasta que no te veamos llorar sangre, no paramos. Un salteño intentó pagar el telo con una tarjeta alimentar y no se la aceptaron. ¿Cómo? ¿La tarjeta alimentar no es para pagar alimentos? Bueno, el muchacho se iba a comer a la piba. El doctor Nicolás Masburro vende unas goticas milagrosas del doctor Chapatín que dicen que eliminan el virus chino. Ahora falta que alguien venda las goticas de la democracia y eliminen el hambre, la pobreza, la delincuencia y la corrupción en Venezuela. Mauricio Macri lanzó la fundación Mauricio Macri y arranca la campaña 2021. Malena Galmarini hace un acto público para aplaudir un baldazo de agua en un caño. Y después decían que el cemento no se come. Pero la oposición no se queda atrás e inauguraron un cartel indicativo de la distancia que falta para llegar hasta Puerto Pirámides. Es un año electoral y veremos actos políticos deprimentes. Un grupo de presas de la unidad 46 de San Martín pidieron su libertad y un trato justo al presidente Aníbal Fernández. Aníbal, Alberto, da igual. Total, los dos le hacen caso a Cristina que es la que realmente gobierna. El gobierno sale a subsidiar grasa con hueso y hoy de Bonafini sale a decir que hay que comer garbanzo, quinoa y arroz. Todo esto diciendo que los chinos, los norcoreanos y los vietnamitas vivieron en la guerra comiendo arroz. ¿Votaste asado? Bueno, ahora vas a tener que comer arroz como en la guerra. Sí, la guerra de tu panza con el hambre que te causa el olor asadito de tu vecino laburante. Descubrieron que Vicky Donda, directora del Instituto contra la Discriminación, negriaba a una anciana boliviana que tenía de empleada doméstica en su casa y que no le había dado aumento salarial en seis años. Y ahora a Vicky no la encuentran por ningún lado. Lo que pasa es que Vicky está buscando o una boliviana o una paraguaya o una peruana para poder negriar de nuevo, pero esta vez con un contrato del INADI. En Chiapas, México, ataron a un árbol y golpearon a un intendente por no cumplir sus promesas. Acá ni con el bosque de Pinamar ni con todo el impenetrable chaqueño nos alcanzan los árboles para colgarlos y atarlos a todos los políticos, a todos los que no cumplieron ni van a cumplir sus promesas. La FA vende los derechos del fútbol argentino a Disney. Prepárense para ver apodos como Shrek, Blancanieves o Mickey. Imagínate un arquero cuando se come un gol medio dormido y digan Che, beso durmiente. Los monos ladrones de Bali aprendieron a identificar artículos de valor para pedir recompensa por ellos. Acá los llamamos piqueteros y reciben un plan social y polenta a cambio de no cortar las calles. Y hablando de seres primitivos, el gobierno pretende que los piqueteros salgan a las calles a convencer a la gente de que se vacune con la Sputnik. Gente que no trabaja, que no terminó la primaria y que no sabe hablar no me va a poder venir a convencer de que me vacune. Eso pasa porque el gobierno no genera confianza, no genera credibilidad y nadie le cree al ministro de Salud y su plan de vacunación. Mucho menos le vamos a creer a los piqueteros. En Misiones, un ministro se auto compró 12.000 viandas de comida para una competencia en la cual solo se usaron 600 viandas. La compra fue echa en el comercio de su padre, que está muerto, y el cual él heredó. Por lo visto, en tiempos de pandemia, el virus más peligroso sigue siendo la corrupción. Nace el yogatón una mezcla de yoga con reggaetón para un perreo espiritual. Y sí, la Biblia decía, vendrán cosas peores. ¿Cómo fue en la economía este mes? Digamos, ¿bien? Bien para la mierda, diríamos en realidad. La inflación fue del 4% y está dibujada. Y ya desde afuera se dieron cuenta de que la realidad de nuestra inflación es del 120% anual. Ah, eso sí, los jubilados le ganaron a la inflación, dijo Alberto. Pero los jubilados cobran 20.000 pesos en mano y la canasta básica alimentaria está arriba de los 57.000 pesos. En tan solo 30 días de enero subió 5 veces la nafta y ahora en febrero vuelve a subir el viernes que viene. Subió la BTV en provincia y en capital. Subieron los impuestos provinciales con la hermosa excusa de la pandemia. Y PF vale menos que la honra de cualquier político. La emisión monetaria voló por los aires y el dólar oficial y el dólar blue vienen subiendo poquito a poquito pero en franco ascenso. Eso sí, mercado libre ya vale 5 veces más de lo que tenemos de reservas en el banco central. El gobierno salió a combatir el hambre y salió a vender carne barata o mejor dicho, grasa subsidiada. Compró 600 toneladas de polenta para poder paliar el hambre en un gran año electoral. Pero algo bueno ocurrió en enero. Guzmán descubrió que los subsidios de alguna manera se pagan o con deuda o con emisión. ¡Un milagro! Aunque eso sí siguen subsidiando a los que no trabajan. Estamos más enervados que en diciembre y encima seguimos queriendo ponerle impuesto a todo lo que se mueva y produzca algo de valor en la Argentina. Miren qué mala que debe ser la economía argentina que hasta Zambia en África, un país súper pobre, dice que no quiere ser como Argentina. Y en salud, este mes, ¿cómo la llevamos? Y la llevamos como el orto porque Ginés González García nos echó la culpa a nosotros de la segunda ola. Claro, porque nosotros permitimos que abra la salada y el velorio de Maradona. Eso sí, el presidente dice las cosas no salieron tan mal como podrían haber salido. Pero tenemos 50.000 muertos y el gobierno se cansó de prometer millones de vacunas contra el COVID que no llegaron acá. Pero sí llegaron a Chile. Ah, eso sí, los laboratorios dicen que nos esperemos sentados porque no nos tienen en su lista de clientes. Pero el gobierno sigue insistiendo con que vamos a ser millones los vacunados. Pero Ginés dice que la vacuna no es la solución al problema. Pero vamos menos peor que otros países. Y eso que improvisaron a lo loco. E hicieron negocios sucios con la logística de las vacunas. Casi 2 millones de infectados. Casi 50.000 muertos por la pandemia. Pero no está tan mal para el gobierno la cosa. El presidente ya demostró cuáles son sus ideas para este 2021. Va contra la Corte Suprema para garantizar la impunidad de su vicepresidenta. Aunque él dice de que si llegara a indultarla, ella lo mataría. Y sí Alberto, una vez que vos la indultes, ella va a estar libre y no te va a necesitar más. Y seguro te mataría. Y otro conflicto con el campo. Sí, los campos vuelven a atacar a los que producen. El año pasado fue Vicentín y este año otra vez el tema de las retenciones y los cupos de exportación. El soldado Sergio Massa se encargará de panquequear las elecciones porque saben que hay enojo. Saben que estas elecciones serán un gran golpe para el gobierno. Y están buscando cómo abrir el paraguas. Prometieron millones de vacunas y un gran plan de vacunación nacional. Pero todavía no tenemos ni 900.000 dosis ni llegamos a 500.000 personas vacunadas. La inflación no baja y no hicieron nada para bajarla. Porque no bajaron un puto impuesto ni bajaron un puto centavo de gasto público. Desde que asumió Alberto aumentó 12 veces la nafta. Y desde que asumió ya aumentó más la nafta con Alberto que con Macri. Y es un año electoral. Así que prepárense porque veremos grandes locuras y una verdadera campaña basura. Se van a tirar con todo. Vamos a ver la mediocridad política por todos lados. Bueno mis amigos, esto fue el regreso de Platónicos TV segunda temporada. Para no perderte nada de lo que va a pasar de acá en más. Suscribite, dale like, toca la campanita, compartilo en tus redes sociales. Seguinos en nuestra cuenta de Twitter en arroba platónicos tv. Y deja tu comentario en la caja de comentarios que yo los leo a todos y les respondo. Para no perderte nada, esto es Platónicos TV. Donde la verdad es siempre de frente. Déjame celebrate. ¡Gracias a gente! ¡Gracias a gente! ¡Gracias a tu.